Una estudiante universitaria fue lanzada desde un motocar en marcha luego que intentara evitar el robo de su cartera. El hecho sucedió cerca del domicilio de la joven en el pasaje Huáscar del distrito de Morales. Alquímedes Vargas, vecino del lugar, sin lo que no es la primera vez que sucede este tipo de robos al paso. La mayoría de víctimas de los carteristas y motocarristas son estudiantes universitarias. A ver, bueno, es en el sector donde vivo ahora, es casi permanente los asaltos. Hace poquito, hace una semana también nos robaron a un vecino al frente. Pero a pesar que nosotros tenemos cámaras, parece que las cámaras solamente son disuasivas y cuando vas a denunciar a la policía lo que dice, dame, quiero el rostro, quiero la identificación, a veces las cámaras como son distantes no le ubican. Y anoche fue en una casa adicional, unos estudiantes que viven en alquiler, acostada de mi vivienda, habían regresado de estudiar y estaban ya a punto de ingresar a su casa. Y un motocarrista vino y los arrachó la cartera a la niña. La chica, por querer defender, se agarró en un motocarrista y se cayó. Se ve en la cámara lo que ha pasado. Entonces, cuando nosotros bajamos a pedir a prestar auxilio, nos contó ese episodio, que habían estado ellos parados ya por entrar a la casa y el motocarrista vino con otro grupo, otro en la moto, les arracharon los bienes. Entonces, sí, la tabla de la niña estaba con golpes en la cara en ese momento, se lo observó, muy asustada, muy asustada. Y le hemos tratado de auxiliar para que se ponga más cómodo. ¿Esta parte del distrito es de Morales? Sí, en la parte alta de Morales, en el sector Francisco Isquinos Ríos. O sea, permanentemente está el tipo de eventos. Asimismo, el conocido profesional lamentó que los agentes de Serenazgo y Policía Nacional no patrullen por el lugar, pese a ser una zona muy transitable en horas de la noche. No, no se ve, de veras no se ve. Solamente en el día se ve a veces que hacen patrullajes, pero en la noche casi nunca se ha podido observar ese tema. Entonces, también preocupa llamar la atención a la seguridad ciudadana, a la policía, para que en la noche haya mayor vigilancia, porque en el día casi todo está controlado. En la noche se ven mayormente descalzos. ¿Pagan el tributo? Nosotros, obviamente, el tributo, nosotros por seguridad hemos puesto en varios sitios cámaras en la zona, pero parece mentira, no controlan. Solamente son disuasivos. El choro, pues, se hace loco, ¿no? ¿Esta joven habrá puesto la denuncia? No le hemos aconsejado que ponga la denuncia. Incluso el dueño de la casa también salió después a conversar con ella. No sé si realmente han hecho los correspondientes. ¿No es la primera entonces? No, es varias veces. Esta es la tercera vez consecutivamente. Hace una semana robaron en la casa el vecino. Ahora el asalto, ya hace un mes, más o menos, también hubo un robo. ¿La vigilancia de iluminación fue poca? Poquísima. No son solo una sola, un solo depose con luz ahí, es casi oscura, pues, se presta para eso, ¿no?